Dios le bendiga hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta. Quiero compartir con ustedes una palabra que desde ayer me está... El Espíritu Santo me la está trayendo a la mente y... Luego de haber orado anoche, estuve ahí un largo rato con mi Señor. El Señor me hablaba y me decía tantas cosas, mis hermanos. El Señor está tan molesto y a la vez triste con su pueblo. Y quiero compartir con ustedes esta palabra y luego hablarle algo de lo que el Señor me hablaba. Compartirle algo de lo que el Señor me hablaba. A lo mejor sirva de bendición para su vida. Está en Sofonías 2, del 1 al 3. Le llevo a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Lo que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardado en el día del enojo de Jehová. Mis hermanos, la noche yo oraba a las 1 de la mañana a las 1 y media. Estaba, no lo digo para gloriarme, la gloria siempre es del Señor. Lo digo porque el Señor trataba conmigo y me decía, yo siempre le pido al Señor misericordia por su pueblo. Y el Señor me decía que su pueblo peca y no se arrepiente. Pide perdón, pero no pide perdón de corazón. No lo pide de verdad. No es un arrepentimiento genuino. Lo dicen solo de boca y vuelve nuevamente al pecado. Y el Señor se escuchaba tan, yo escuchaba su voz así, tan decepcionado, tan triste. De verdad. Y es una pena. Es una pena que el pueblo que clama a Dios, el pueblo que sabe en el Dios que ha creído. Ese Dios que ha hecho tanto por nuestras vidas. Señor, que ese Dios que ha entregado a su Hijo en la cruz por tus pecados, por mis pecados, para limpiarnos. Que volvamos nuevamente a ensuciarnos. Porque yo no te voy a decir que no le fallamos. Sí fallamos, hermanos, porque no somos perfectos. Pero tenemos que venir humillados y arrepentidos, con dolor en nuestra alma, a pedirle perdón al Señor. Que el Señor vea que verdaderamente estamos arrepentidos de que hemos fallado. Porque el enemigo pone trampa en nuestro camino. Porque este no es un camino de rosa. Este es un camino un poco difícil. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor Jesús para que nos guíe, para que nos ayude a mantenernos firmes. Porque estamos en los últimos tiempos, tiempos muy peligrosos, muy difíciles. Cuando el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos encuentra frío, nos encuentra débil. Ahí le estamos abriendo una puerta para que Él entre. Para que Él nos devore. Devore nuestra casa, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra vida espiritual. Tenemos que afianzarnos cada día más en el Señor. Pedirle que aumente nuestra fe cada día. Pedirle que guíe nuestros pasos. Porque estamos en unos tiempos muy, muy difíciles, mis hermanos. Y vienen tiempos aún más difíciles. Muchos más difíciles. El Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, mortandad. Viene mucha mortandad, mis hermanos. Y el Señor no nos los dice para que tengamos miedo. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos que el Señor nos guardará. Lo que tenemos es que meditar. Meditar antes de que ese efecto tenga decreto, como dice su palabra. Antes de que el día se pase como el tamo. ¿Y qué es el tamo? El tamo es una paja o que vuela así con el viento. Que se lo lleve el viento así, rápido. Eso es el tamo. Y así se están pasando los días de rápido. Tenemos que arrepentirnos antes de que venga sobre vosotros el furor de la ira de nuestro Dios. Porque el Señor está airado. El Señor está airado. Miren cómo está el mundo, mis hermanos. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y miremos a nuestro alrededor cómo está el mundo lleno de maldad, de odio, de asesinato. Todas las cosas que están pasando en el mundo, mis hermanos, están avisando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar preparados. No tenemos que prepararnos, ¿no? Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos ya. Porque el Señor viene. Y vendrá como ladrón en la noche. No sabemos a qué hora ni qué día. Por eso tenemos que estar listos. Porque en cualquier momento, la ira de Dios puede caer. Como está cayendo en diferentes partes. Huracanes, terremotos, la tierra gime. La tierra está temblando en el mundo entero. En cualquier momento puede sorprender la muerte a cualquiera. Y si no estamos preparados, pues no vamos a ir a la presencia del Señor. Por eso dice la palabra, buscad a Jehová a todos los humildes de la tierra. Los humildes somos tú y yo que le hemos entregado la vida al Señor. Y también hay muchas personas humildes que no le han entregado su vida al Señor. Que no andan haciendo cosas como está el mundo. No andan robando, no andan matando. A lo mejor tienen una vida íntegra delante de Dios, pero no han entregado su vida al Señor. Y yo te invito en esta hora que recapacites, que entregues tu vida al Señor. Que te apartes del pecado, que te arrepientas. Y que recibas al Señor Jesús como tu único y suficiente Señor y Salvador. Porque es lo único que te va a garantizar la salvación. Porque no hay otro camino al Padre sino a nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo te invito en esta hora que escudriñemos nuestros corazones. Que pongamos las obras. Dice la palabra, los que pusiste por obra sus juicios. Lo que llevamos a su mandamiento. Busca justicia. Busca mansedumbre. Tenemos que ser manso como paloma y astuto como serpiente, mis hermanos. Dice la palabra. Para que seamos guardados en el día del enojo del Señor. Que está muy próximo, mis hermanos. Me dolió mucho en mi corazón cuando escuché esa voz que me decía mortandad. Viene mortandad, mis hermanos. Oremos al Señor. Pidamos misericordia. Que guarden nuestros familiares, que aún no los conocen, nuestros amigos. Que tengan misericordia por esas almas perdidas. Oh, mis hermanos. El tiempo está cerca. Está más cerca que cuando se anunció por primera vez. Muchos dicen que a otros siervos, el Señor, que eran ungidos, el Señor no les revelaba estas cosas. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hay personas que tienen 10, 15, 20 años en el Evangelio y el Señor no les ha revelado esto. Hay personas que son nuevos en los caminos del Señor. Y el Señor se los revela. Dios es... Dios no tiene que ver. Nosotros no tenemos que juzgar a Dios. Porque Él sabe cómo trata con cada persona. Qué mensaje le da a cada persona. Cómo trata con cada uno de nosotros. Dios es soberano. Dios es soberano. A Dios no hay que decirle cómo debe actuar. Ni por dónde. Porque Él lo sabe todo. Él es el dueño del universo. Y Él sabe por qué y cómo hacer las cosas. Nosotros no somos nadie para estar cuestionando. Si el Señor le place darnos un mensaje de su infinita misericordia. Gloria a Dios. A Él sea la gloria, mis hermanos. No debemos sentir celo ni envidia porque le dé un mensaje a una persona que a lo mejor no tiene ni tiempo en el Evangelio. Y usted tenga más tiempo y no se lo den. Dele gloria a Dios y alégrese porque el Señor está usando ese hermano. Porque por medio de ese hermano usted puede ser guiado. Usted puede enderezar sus pasos si está en un mal camino. Si no está cumpliendo con lo que el Señor nos manda. Roguemos al Señor. Hagamos su voluntad para que nos guarden ese día. Porque muchos, muchos llamados cristianos van a aparecer en ese día, mis hermanos, porque andan por el camino equivocado. Porque creen que están haciendo las cosas bien y no lo están haciendo. Por eso tenemos que buscar más intimidad con el Señor. Tenemos que llenarnos más de su Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso, mi hermano? Buscando su presencia. Levantándonos de madrugada a orar. Orando en todo tiempo, mis hermanos. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, amigo. Tú que me escuchas. Ven antes de que sea tarde. Arrepiéntete. Entrégale tu vida al Señor. Y busquemos su rostro, mis hermanos. Dejemos los chimes, las contiendas, los pleitos, las disensiones. Porque si no, no vamos a quedar aquí cuando el Señor venga. Y no sabemos si en estos juicios que están pasando, estos huracanes, terremotos, no sabemos si perderemos la vida. Por eso tenemos que estar preparados, estar limpios. Pedir al Señor que nos santifique cada día, que nos limpie. Que nos ayude a mantenernos firmes. Porque ya nuestra redención está cerca, mis hermanos. Está muy cerca. El Señor está a las puertas. Esto no es un mito. Es una realidad. Las señales lo dice en la tierra. Hime. La apostasía que se ha levantado en las iglesias lo dice porque está escrito en la palabra. El Señor dijo, hallaré fe en la tierra cuando yo vuelva. Él lo decía por eso. Porque hay tanta apostasía. El amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay amor al prójimo. Solamente pensamos nosotros mismos, nuestros familiares. Lo demás no nos importa. Hermano, si usted ve un hermano que no se está congregando, llámelo, búsquelo, ore por ese hermano porque usted no sabe por lo que está pasando. Usted no sabe si ha caído en algún pecado, si ha fallado y no se puede levantar. Dele una palabra de aliento. Dígale que si se arrepiente de todo corazón, el Señor lo perdona. El Señor no se está esperando con los brazos abiertos. Yo con esto no le estoy diciendo a nadie que peque, pero que si peca, que se arrepienta y que vuelva al Señor. Porque Él es fiel y nos perdona si venimos contristados y humillados ante su presencia. Busquemos del Señor cada día, mis hermanos. Busquemos del Señor porque se acerca algo grande a la tierra. Viene mortandad, como me dijo el Señor. Que Dios la bendiga y que Dios la guarde.